En una población la proporción de individuos que tiene ciertas características es 0,35. Por ejemplo, la proporción de Rubio. Pero puedes leer primero el ejercicio para que me entere cuál es. En una población la proporción de individuos que tiene una característica es 0,32. Por ejemplo, la proporción de Rubio. ¿Cómo se distribuyen las proporciones PR de individuos que tienen la característica C? ¡Muestra! 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 La normal, pero cuando... De 200 es que es normal. La raíz de P por Q. ¿Qué es normal? El normal es que se acercan a PR por la raíz de 4. En muestra de lo que cuenta es un mismo. PR por QR. T por Q por N. Te están preguntando una proporción de NP. Y normal no. Normal no. Pero eso dice proporción. Es binomial. Es una binomial. ¿Vale? Lo que pasa es que luego cuando te la cuenta... Cuando te dice proporción es binomial. Siempre se aproxima a la normal. Siempre. ¡Ah! Nunca vamos a hacer una binomial. A ver este cómo es. No lo sé. ¿Qué significa eso? Binomial NP. Sería una binomial de un experimento que se repite 200 veces y la probabilidad es 0,32. ¿Vale? Ahora. Sí. Debe ser que está envasada. ¿Vale? 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 ¿Cómo se distribuyen las posibles proporciones? PR de individuos. O sea que PR es la proporción de individuos. ¿Vale? Dice A del intervalo característico de PR correspondiente al 95%. Y es el que nos indica que está en pasado simple. ¿Cómo es el intervalo característico? ¿Cómo el intervalo de confianza? Igual. El intervalo de confianza para la proporción. ¿Qué es? L por P. PR menos Z de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de N. Y PR más Z de alfa partido 2 por la división típica de N. Vale poner más menos. Uy, 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 uy. ¿Qué es? ¿No es que es un partido de N? pero siempre se exprimen el más el menos esto es súper complicado esto es una locura 0,32 para 0,95 ¿cuánto es? no tengo que saber de memoria ya 1,16 yo diría yo diría que calcular ahí esto raíz de raíz de en realidad cuando aprendes en cuál hay que hacer cada cosa ya es solo desarrollarlo yo me lío porque te has dudado y ya no sé yo no lo veo pero yo he llegado hasta aquí si el segundo no sé siquiera que no, no, bueno cuando estoy viendo que necesitamos hábitos tenemos que poner el toque o en la estructura ahí encima del ámbito ahora que mirad siguiente ahora dice esto ahora vamos que difícil calcula la probabilidad de que en una muestra la proporción sea menor que 0,3 sea menor que 0,3 entonces claro tú la binomial no la vas a hacer tú la aproximas ¿por qué? se la aproxima una ¿por qué no puedes hacer la binomial? la aproxima porque tendrías que hacer 100 binomiales 100 sobre 50 por 0,3 a lo de pero lo podrías hacer y estaría bien tú vas a sentir si, la puedes hacer te vas a tirar hasta mañana pero mañana, pasado, hasta el viernes hasta el domingo tú puedes tirar haciendo cuenta más o menos calcula la probabilidad de que en una muestra la proporción sea menor que 0,3 así, sí entonces ¿cómo es la aproximación de la binomial a la normal? dar eso que es el apartado veo el apartado C ¿cómo es la aproximación de la binomial a la normal? P P por Q no, no PR por la raíz cuadrada de PR por PR entre N no no es P por Q comita P por Q por ¿no era NP? ah, no era la raíz cuadrada de P por N por Q ¿eso? sí, no sí sí N por P ¿N por P? sí coma el cuadrado de N por P por Q ¿cómo es la forma? ¿hemos dicho la forma? hemos dicho cuatro diferentes ah, pues ya ¿ah, sí? sí ¿ah, decimos otra vez? sí ¿ah, decimos otra vez? ¿para qué dice? P por Q o N por P yo sé que algo comienza P por Q por N N raíz cuadrada de P por Q por N pero lo primero no sé si es P por Q yo creo que no bueno para aproximar a la población se usa esto no pero eso es para aproximar para una PR No, para una N normal Claro, porque quieres acercar la manera normal para una proporción ¿No? Sí, sí, sí ¿Ves? ¿Ves? N por P Raíz cuadrada de N por P por Q Es que sí es la figura normal ¿Eh? Porque no entiendo, hay dos diferentes Hay dos diferentes, pero Cuando es N por P es esto y aquí sale esta ¿Qué pone ahí? O sea, esto y esta, tengo dos diferentes ¿Qué? Que no sé Yo sé esta, esa me da más suerte Que esa me da más suerte Pone ahí para la proporción Ojo, ojo muy largo ¿Esto te va a doblar? No, a mí se me sube de... Es que me gusta mucho esta No, no es sube doblearse Pero me... Ahora estamos utilizando... No, 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 no es sube doble ¿Esta era esta? Esa también la hemos utilizado Porque yo tengo dos diferentes Pero no sé cuál Pero no sé cuál Mira lo que pone aquí Para cuando es una muestra, esta Cuando es población, esta ¿Y esta cuando se acerca a una proporción? No Cuando se acerca a una muestra, esta Cuando se acerca a la población, entera, esta Entonces, ¿cómo se lleva en este problema? Que efectivamente me estás diciendo la proporción Porque la pregunta... Calcula por lo que en una muestra la proporción sea menor que 0,3 ¡En una muestra! Vale, vale ¿Cómo se dice muestra en inglés? V2 Muestra En una muestra Entonces, ¿a qué quedaría? Muestración En una parte ¿En un Twitter V2? ¿En verdad? ¿En verdad? Sí, en verdad Muestración Es que en términos técnicos así No sé Es como si te muestran en inglés A la parte 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 Sí A la parte A la parte A la parte ¿Cuál es mi calculadora? ¿Calculadora? ¿Qué acento más... Calculador? Americano Sí Americano Yo era de reina de Lima Es que sé como se dice pero no me acuerdo Es que sí como se dice pero no me acuerdo ¿Cuál es unimiento? Difícil ¿Cómo se hace la temperatura que hacen? ¿En cuál? Pues dependiendo, si las estas están muy juntas, es que hace mucho viento, hace frío. ¿Y no hace mucho viento que acá? No. No, porque tienes que mirar las milibares. No, pero si es borrasca, si es anticiclón, aunque estén muy juntos, va a hacer calor. ¿Y por qué no hay A y B? Porque decimos que no parece uno de nosotros, en plan, si esto es hombre, te lo tiene que dar. Nosotros no lo damos. No, porque si el centro tiene más que lo de fuera, es que está en el centro como anticiclón. Bueno, vale, que hay un truco, sabiendo que es anticiclón, ¿sabes? Sí, claro, que está fuera, es mayor, es borrasca. En plan, esta es anticiclón, tal, de las pocas. Si es anticiclón, va a hacer calor, más calor, que si es borrasca. El anticiclón siempre trae tiempos estados. Y tiene también que ver, si te pregunta, en plan, si está aquí o aquí, que el viento va para acá, pero si te pregunta el de aquí, el viento va para allá. ¿Cómo? En la misma borrasca, si te pregunta una zona que está arriba de la borrasca, el viento va para acá. En cambio, si te pregunta una zona que está abajo de la misma borrasca, el viento va al revés. Claro, porque va así. ¿Sabes? Claro. O al revés, el cien. ¿Sabes borrasca ante lo del reloj? Sí. Sí. Y eso, si están más juntas, hace más viento. Pero en este, que yo qué sé, ¿cómo se hace? Entendrá la temperatura. Ya, pero aquí en otro no me lo ha dado. Siempre aquí está el antécimen de los actores, así que por aquí va a secar. Y esto se supone que empuja, empuja la borrasca, que es por aquí. Y cuando no hay, pues se mete más, hace más adhesión. Mira que ya se me desahe, mira un poco. Me perdió a fallar 5 años. Oye, lo podríamos hacer. ¿Qué estamos hablando? El doctorero de la institución, mira a ver a quién cambiaba. ¿A quién? ¿Quién me está preguntando? Este, como se deja en el caja, está perdido. A maíz. Sí. Márcalo. Gracias. Tenemos que probar esa hora, para que déjame, 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 para que déjame. Para que se quede con el niño, en plan, mierda. Tío, que llevaban, ¿cuántos ceros de más? Ocho. ¿Qué pasa? Bueno, sería lo de su clase. No, los que tengan a nuestro profesor de matemática, ahí empezó a correr, eso es a ver, iba a ocho ceros. De diez a un año y por ahí. Ceros, ceros, o sea, cero. No sé quién es el número de los dos creados. Por eso, aparte, tenemos cero, tengo que decir, que es el número de los dos, ¿no? Cero. Bueno, yo ya lo sabía, cero. Algunos lo dejaron blanco y otros, cero. Vale, ya lo hemos resuelto. Y una vez que lo resuelves... Bueno, una vez que lo resuelves... Esto da cero coma cero treinta y tres, me parece. Sí, pero la... Tienes que hacer la probabilidad de que X, que es esta, sea menor que cero coma treinta. Tipifica... Y lo calcula. En el sentido que calcula el error. No, no te dicen nada. Y cae también lo de random. ¿Puedes despejar uno de Z alfa? De este tipo de proporcionalidad. Porque... Sí, pero ahí no, aquí. Pero todavía no. No, hay una fórmula para la media y otra para la proporción. ¿Y eso? Yo creía que era la fórmula arte que es clara. Pero como no estudiaba... Y es médico social, el título que era en peligro de porno. ¿Y qué? Ay, ya va a pitar un poco más. Pero es una... Y dice, ¿pero qué? No vino. Ah, que se ha roto el otro grupo. Sí, se ha petado. Ya decía yo. Es que yo me metía y se me cerraba. Ok. Ah, entonces por eso me tuve que borrar todo listo, todo el whatsapp. O sea, me metía y se iba. Pero me metía en estas conversaciones y no. Y entonces fui a mirar aquí, fui a mirar aquí y me salí sin querer. Pero yo no me salí. Fui a mirar qué pasaba y se me salió. Ah, que nos metió un virus. ¿Qué coño? Dicen, lo siento. Es verdad que me salía que tifia bien. El loco me salió a comer algo chino. Sí, sí, sí. Por eso lo ha pasado. Ha sido un amigo que quiere hacer la grava. ¿Qué me va a quedar? Claro. No es un virus. Solo tienes que borrar la conversación. Pero en caso de un grupo, tú tienes que saber. No entiendo. Un amigo que le ha cogido el whatsapp y nos ha metido un mensaje que se rompe el loco. Me pasa que no voy a explicar ningún ejercicio. Voy a poner un formulario a aprender a la forma. Si venís a hablar para cambiar señores, ponéis a hacerle ustedes y si tenéis alguna duda me preguntarán. ¿Habéis eso es o no? Sí. ¿Cuánto da? X menor a menos 8.0.8. ¿Y cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Ya está. Bla, bla. ¿Qué sirve? El año es 0.85. Se da al falle que calcularlo. Y lo de P con partido año es 0.57. ¿Qué más? ¿Qué más? Buen día, dos semanas. ¿Y qué? Calcule la que te ha dado. Es buena, ¿verdad? Buen es de tigra.